Noticias en tiempo real Ayer sucedió el encuentro más esperado entre presidentes de Latinoamérica. El presidente Nayib Bukele se reunió con Javier Mile, presidente de la Argentina. La reforma no alcanza el tiempo, ni menos reformas profundas como la que ustedes están haciendo. Que queden la raña, el ritmo meso y el doble. Cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato. Necesita poder administrar los frutos. Nosotros también la estamos remando con eso. Pero afortunadamente está funcionando. Logramos bajar rápido la inflación. La inflación mayorista de viajar aún. Y también a dónde se dirigían, que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron. Exactamente. Sí, eso es contrafáctico. A veces la gente no lo internaliza. Pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a percibirlo. Y, de hecho, el 85% de la población creía que iba a la zona de Hiper. Y hoy ese número está bajo el 20. Así que, digamos, la están viendo. Nosotros hacemos la referencia, la ven o no la ven. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Te hubiera traído un gorro de esos, entonces. Y también lo ha visto afuera también. Sí, sí, siguen. Muchos votos para Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, por supuesto. Sí, nosotros notamos que desde afuera lo percibe mejor que Chico. Mucha ola, mucha ola del ruido externo, muy grande. Sí. No de los gobiernos, de los pueblos. No, no. Exactamente. De los pueblos casi de todos los países. Sí, porque... Todas las veces hablan español y algunos que no tanto. Pero más de todos, obviamente, los que hablan estudiados los entienden ahora. Sí. Pero sí, es mucho fuerte. El mensaje de la libertad está llegando. Claro. Está llegando fuerte. Fuerte fuerte. Así que... Estamos bien, ¿no? Sí. Vamos por el buen camino. Claro que sí. Pasamos, presidente. Presidente. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, presidente. Por favor. Me felicito mucho. Muchas gracias. Y aquí, por suerte, no va a estar... Allá estaba un poco caliente, pero... ¿Para qué está más reto? Para carayla, el policía. Sí. Bueno, como Buenos Aires, en verano. En verano. Ponele. Sí, sí. No, estamos contentos de detenernos, y no solo nosotros. El pueblo salvadoreño, también. Eso me sorprendió muy bien, también. Sí, sí. La mayoría de presidentes de otros países, de los de los americanos, que ellos no los conocen. Digamos, sí saben, cuando dicen el presidente del país, la gente lo ubica, ¿no? Pero, en tu caso, no. En tu caso, la gente sabe quién es un pleno. Un mensolario. La hora de hacer una emoción, Marcelo. Bueno, voy a contar una infidencia que lo vayan a publicar hasta el presidente. Ayer, digamos, un intento de acto de terrorismo. Sí. Esa idea era poner una bomba a Santana Solinara. Por suerte, se detuvo, pues. Pero cuando está el policía, me enviaron el audio del interrogatorio a uno de ustedes. Y el policía le dice, ¿y por qué? Decime la verdad, ¿por qué lo hiciste? No me digas que es por ideología, Melissa, porque ya Miguel les ha dicho lo que psicología es. Es un policía, o sea, un policía interrogador a un terrorista. Le dice, ya Miguel les explicó lo que es ideología. Claro. Es una cosa. O sea, no es a nivel político, no, a nivel... Históricamente también, ¿no? Es a nivel de... 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 De profesionales, a nivel de la gente que... De policía, bomberos, soldados, doctor... Mucho apoyo. Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo... Es que la gente... Vamos, Jesús. Vamos, Jesús. Que la gente abrace la seguridad de la libertad. Correcto. Entonces, ya cuando viene desde abajo, no hay forma de pararlo. Y... Digo, porque uno sabe que... Que la... La lógica del político convencional... No es nuestro caso. No, no. Claro. Eh... Es... Es... Es un captador de votos, sí. Claro. Y el tema es que cuando la... La gente pide la seguridad de la libertad... Aún los políticos profesionales que se dedican a... A decirle a la gente lo que quieren oír... Eh... Aún en ese caso van a tener que hacer el tiro hacia la seguridad de la libertad. Me parece que ese es... Ese es el... Ese es el... Ese es el... Porque... Si... Si vos lo trataste hacer desde arriba hacia abajo, digo... A veces es mucho más difícil. Claro, claro. La gente no lo absorbe. Exacto. Entonces... Digo, la... El tema de la batalla cultural... Es que los tiempos... Digo, yo es una opinión de que ustedes... Son... Yo no conozco... Casi como Argentina, pero... De viaje. Como turista. Bueno... También he estudiado ahí. Pero... Los tiempos... Pues si era un presidente como... Son... Es un... Es un lado, tío. Es diferente. La gente ya está más informada. Ya... Queremos un político, tío. Me voy a regalar... La gente dice... ¿A dónde le vas a pagar? Exacto. 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 Vamos a bajar los impuestos y después le vamos a regalar a todos. Y el salario mínimo va a ser de mil dólares. De diez mil dólares. Sí, claro. Vamos a bajar los impuestos... No, nada. Y dice... ¿Pero qué iba a poner un millón de 10? Claro, claro. Y entonces... Ya la gente ya no se trae a sus cuentos... Y aparte, por figura como tú, que has logrado... Desde antes... Que estés en presión. Has logrado colocar... Más información... Y la gente ya no hay que... ¿Qué, no es? Los estudiosos... Y el pueblo... A ver, el pueblo, muchas veces ni más a nivel que los estudiosos, porque los estudiosos ya ponen otras líneas y hacen unas elucubraciones que no sirven de nada y el pueblo está más ábido con un poco de conocimiento y la experiencia de la familia, de la vida real, de él en su negocio. Dice, bueno, sí, si mi negocio es nadie, no le gana nada. Yo tengo que trabajar. Si trabajo más, gano más. Entonces, ya la gente no es la gente dominada por la élite política, la casta, como le decís. Exacto. Ya no es así. Ya la gente tiene otra mentalidad y esa es la razón por la que personas como tú llegan precisamente de un país como Argentina. Porque ya no es la misma gente. Vos sabés que ahí hay un par de anécdotas que me gustaría contarte. Una es, vos sabés que el máximo logro al que aspiraba un ministro de Economía en Argentina era no ser un soldado. Y nosotros estamos haciendo, en menos de seis meses, hemos ajustado ya 14 puntos del PBI. ¿14? 14. Sí. A nosotros nos están pidiendo goce de tres, ¿verdad? Sí. Y aquí, acá, pero es con hacha, con un bisturí. No, 14 puntos del PBI. Hacha, licuadora, de todo eso. Sí. Y eso, cualquiera hubiera dicho que eso era la hecatombe política y sin embargo, el otro día nosotros hicimos el acto del 25 de mayo, y ya había pasado el día que presenté el libro en el Luna Park, la gente recibe al ministro de Economía como un héroe, es decir, como un rockstar. Y, es más, todos los ministros pasaban el 25 de mayo y saludaban a la gente y la gente es fascinada. Y lo otro es que la imagen, digamos, ya en este momento ya está más alta que cuando asumimos. Excelentísimo señor presidente de la República Argentina, Javier Milei. Gracias. 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 cadre y activa la campanita. Gracias por visitar nuestro canal.